Las australianas Marifé Artacho del Solar, de 26 años, y Talicua Clancy, de 27, se convirtieron en ganadoras de la final del torneo de voleibol en la rama femenil tras derrotar a China. Para llegar a la final, previamente el equipo de Australia eliminó a los equipos de Alemania y Estados Unidos. La dupla de Australia se llevó la medalla de oro y el premio de 20 mil dólares, así como 800 puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que reciben las campeonas del torneo. La gran sorpresa del día fue el retiro de la dupla brasileña por lesión, quienes se disputarían el tercer lugar con Holanda, por lo que las holandesas ganaron la medalla de bronce y el premio de 10 mil dólares. En la rama varonil, el primer lugar fue para la dupla de Estados Unidos Taylor Klapp y Jake Gibb, quienes se llevaron 20 mil dólares. La plata fue para Alexander Brower y Robert Meusin. Mientras que el tercer lugar fue también para la dupla de Estados Unidos Trevor Kraft y Treeborn. Los premios que repartió el torneo de voleibol son los mismos para las ramas femenil y varonil, con la finalidad de respetar la equidad de género. En total, los mejores 25 equipos del torneo de Quintana Roo en ambas ramas ganaron un premio económico con una bolsa de 300 mil dólares, informó para Luces del Siglo Laura Cruz.